bueno 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 ha salido ya una nueva arena cuatro nuevas cartas y dos de ellas son legendarias y también tenemos un nuevo modo de juego faltaba uno yo sé música de pica josea luís no 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 me voy a favor de un nuevo y de clientes que lo halló y como de ir a mi no tener un nuevo cobre pero es algo difícil de conseguir bueno sobre todo si el es de ni la que se denigante da por hecho que esto de aquí te va a costar mucho pues si tenemos ya nueve nuevas ligas y esto lo vamos a diferenciar de lo que son las arenas ya que esto se asemeja muchísimo al sistema que hay en clase clave tenemos todas estas nuevas ligas como estáis viendo ahora mismo es el mismo sistema que tenemos en caso transas y los que son jugadores de caso pues vais a reconocer que esto es liga bronce plata oro y así sucesivamente hasta llegar a 6.400 trofeos en el cuerpo acaba la temporada que ahora mismo se ha alargado a un mes y termina el primer lunes de cada mes y nada más acabar la recompensa de la temporada que es ese cobre de elección hay un cobre de elección en cada liga obviamente cuanto más arriba del mayor va a ser esa recompensa porque muchos habéis preguntado que si las legendarias van a seguir saliendo en la tienda y obviamente si a partir de 3.000 trofeos a mí eso me da igual porque yo realmente las nuevas leyes de la naturaleza para ir abriendo cobre super mágicos próximamente pocos otros terminó lo vamos a poner a reventar a la iglesia y un comentario diciendo ya que tenéis la info de cada liga con su recompensa de batalla oro ganado por victoria y las donaciones a liga más alta obviamente mayores la recompensa una determinada temporada recibe la recompensa que es esta épica obra de migrante de elección de un gran de salario y si se ve llaman de 100.000 likes en menos de 4 el spot en donde la vida pero también va a ser de 25 dólares en esta la historia buena comprens de funciones de la siguiente manera pero vamos a ver las cosas como se tienen que hacer yo sé música y me encantó que vamos a abrir todos los cofres de elección de todas las ligas bien 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 vamos a hacer una cosa y antes de nada aclaro que si por ejemplo termina la temporada y no tenéis ningún juego como tengo ahora mismo por ejemplo tengo ahí un cofre de madera en el cofre de elección se te abre automáticamente aunque no tengas espacio en los slots vamos a decir que si me toca en estos cofres de elección una de las dos o más cartas legendarias ya sea la bandida o la bruja nocturna en este vídeo habrá otra tarjeta de 100 dólares se va a descontrolar y entonces a controlar así que leía esto voy a hacer un poco de magia porque esto es el ipad desarrollado y obviamente puede hacer cualquier cosa aunque no sea permitido bueno vamos a empezar ya a abrir cofre de elección todos de todas las ligas va a ser una auténtica locura vamos a ver cómo empieza de menos a más y ahora viene lo bueno atención hoy tenemos esas dos cartas a elegir nosotros tenemos que ver con cual nos vamos a quedar lo siento en el camino de línea que van a tener un guión de y es que no me gusta como bien caballero van a llegar leamos que tenemos también por aquí para el volumen y lo vamos por supuesto y la última es para el nuevo llevar el nuevo de llevar al globo adjudicado ya tenemos al primero si el libro para los amigos y lo que sienta tener que abrir cofre de elección de así como como a un crío o sea ahí está bueno en serio vale nos llevamos los barros no nos vamos a llevar la siguiente que son no nos lleva las artes que nos gusta un poco más no se han recogido ruido no te puede tocar ahora nos llevamos el mini mini juanito manos largas y no vamos a llevar al polvo de rayos donde nos hemos llevado al globo así que vamos a intentar compensar un poco aportiendo otras cosas que próximamente anunciaré mi libro saldrá próximamente en argentina chile uruguay y por supuesto también en méxico y bueno en españa más que obvio que por supuesto lo que la segunda parte porque el primero salió en mayo del año pasado pero para mí y por ella dos a los dos a los dos vamos a pasar ya a los cuatro mejores cobre lo mejor de lo mejor o sea aquí en cada uno de ellos va a tocar una carta de gente de colón va a ser muy emocionante vamos a darle ya ahí está vale aquí no sabemos en qué momento y por qué motivo va a tocar una carta de genera porque puede tocar precisamente en cualquier puesto e incluso pueden tocar dos cartas legendarias y de esa carta que nos toca por ejemplo si nos sale el cementerio nos van a salir dos vamos a seguir la estrategia de izquierda derecha de right y izquierda nos llevamos el dragón vale por la derecha nos llevamos un bonito para las cordas empezamos a tener más pero vamos al bombardeo la estoy oliendo vale tenemos por aquí valquiria valiosos para el domenario y la última es que en serio cuarenta y nueve cuarenta y nueve cuarenta y nueve cartas épicas a esto es una locura ya tenemos el primer activo de nuevo ha tocado esas cartas legendarias que tiene que tocar tanto sea la bandida como la bruja nocturna vamos a ver y empezamos ya bien ya tenemos la primera carta épica no nos lleva el tornadisius recolector de lección la izquierda nos llevamos el caballero yo creo que muchos de vosotros también sois muy fans del montapuercos vale continuamos para vengo que decisión más decidida vale nos vamos a llevar el mago vale fue el gol patriciado por mi dulce viene vale vale que se viene vamos a ir placa vamos ahí nos llevamos el mago de hielo y la última la chica de clonación por supuesto hoy vamos a ver cómo se viene vamos a empezar eligiendo duendes con lanza vale nos llevamos por aquí los murciélagos ya tenemos una de esas cartas que todavía no nos había tocado de las nuevas no nos llevamos la descarga un juicio para las cosas que estamos por la peligro pero espero que por lo menos sientas la misma de migrante que siendo por ti vale el colegio de los que tenemos tres mil vales no 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 tantas terroristas la última vez el por diario para esa última vía mar de다 no lo hemos llevado y va a haber dos cartas de chevas en este video perrella todavía uno más yo sé usted música he p Style lizard ahora mismo vamos 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 tenemos oro de madridas continuamos integral o continuo Data banal marías por supuesto radio producimos que haría llorarse de estos momentos tenemos que tener vale pero yo os tengo por aquí el baño y por su momento vale tenemos ya las primeras cartas épicas y normales a llevar la congelación se viene con el que la última es la última no no puedo con esta tensión vale dorado no tenemos vamos a ver todos los dos no hay no llevamos el mago eléctrico lo tenemos ahí y ya sabéis quién es el baos quiere ser que nunca va a abrir una de las conferencias de la acción yo sé en el grado de los dos